Los acontecimientos que vimos en la noche de ayer revelan de manera muy grave algunas cosas. La primera, que el genocidio que el Estado de Israel está cometiendo contra los palestinos y las palestinas está generando un dolor irreparable que no sólo afecta al pueblo palestino, sino que además se está llevando por delante toda la arquitectura institucional de derechos humanos y de derecho humanitario internacional que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial para que nadie pudiera volver a hacerle a nadie lo que Israel le está haciendo a los palestinos y las palestinas. Y lo segundo es que el riesgo de desestabilización de la región es altísimo, con consecuencias que siempre, siempre pagan los pueblos y nunca aquellos que ordenan desde los despachos. Esto es gravísimo y nosotras no nos vamos a cansar de repetirlo. La complicidad de los Estados europeos y también de España con los Estados Unidos y el seguidismo a su política exterior y la total impunidad que se está permitiendo contra Israel puede tener consecuencias irreparables también en nuestros pueblos. Por eso, vamos a decirlo alto y claro, queremos una España y una Europa de paz, que trabaje para la paz, que se tome en serio el fin del genocidio. Y para eso es urgente que rompamos relaciones diplomáticas con Israel y que cesemos de comprar y de vender armas a un Estado criminal y genocidal.